Acuérdese verga ya tuve. ¡Ya llegó el cook! Ahí está. ¿Va a meter bananas? ¡Ahora sí amigos vamos a... ¡Cállate! ¡Qué mierda! ¡No hay ningún Mario Chino! ¡Solo soy yo! ¡Hola amigos! ¡Ya! ¡Ya soy su amigo también! ¡Ya! ¡Vamos a jugar al pinche pescadito de Beria! ¡Vamos! Con referencia que nadie cree. Muy bien. Es su honor a pico. ¡Pero yo soy el Mario Chino! ¡Ahora! Todos los CPUs se convirtieron en esquizo. Ya pendejo, claro que hay Mario Chino. O sea, la china es la superpotencia de gente. Oye, ¿me estás diciendo RPC, Jaro? Sí. ¡Hijo de puta! Te odio. Ahora todo suena una caca porque estamos en hard. Descubrimos que se le puede cambiar la dificultad a la PC. Pendejos comentando en Twitter. ¡Ay! ¡No sabía! ¡Qué pendejo! Entra a su mental. A ver, pues es diferente al de Gamecube, verga. O sea, el de Gamecube es diferente. Perdón por no tener infancia Wii. Yo nunca jugué ni con Mario Fari. Así que por ahí vamos empezando. a ver. Exacto. ¿Qué hizo un héroe? ¡Culo! Está bien brava la máquina. Me quiero adelantar y pura verga me deja. No. ¡Mierda, Peach! ¡No! ¡No! ¡Dulo! ¡Uy! ¡Uy! No sé cómo le hice, pero aquí estoy. Ah, se me quedó de volar la chiquita. La Peach chiquita. ¿Quién decimos a la verde? ¡Uy! ¡Es bueno tener amigos extranjeros! ¡Mierda! ¡No es bueno! Son el bastardo de Luigi Cornó Preciado y sus mugrosos mugrientos amigos. No, ya son mis amigos otra vez. ¡La verga! ¡Andas extranjado hoy, pendejo! ¡Bájale! Todos son bien buena onda. O sea, hasta el esquizo me cae bien. ¡Qué mamón! ¡Hasta el esquizo! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Te quería alcanzar! ¡Te caí también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quedó atorada! ¡Ay! Es una mamá cuando... ¡Se me brinca! ¡Santa! ¡Yo puedo! ¡Intenta bajar! ¡Krillen! ¡Krillen! Pendejo. Es peor que caerse esa mamá. La última primero. ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Y doble! ¡Tenías que ser Mario chino! ¡Doble! ¡Doble, doble, eh! ¡Qué seré de un chino! ¡Déganme que ese Drive Wars al menos es uno de ustedes! ¡Si no la puta computadora! ¡No! ¡No! ¡Puta computadora! ¡Es un producto de imaginaciones ranito! Bueno, de primero a fucking... ¡Actívalo! ¡Ah! ¡Casi! Casi me salvo. Bueno, pues sí. Tengo el Mario chiquito. De primero a octavo. No es el Mario chino, pero sí el chiquito. ¡Mierda! ¡Ya! ¿Cómo que potencia emergente? Pues sí, pendejo es la potencia emergente. ¿Te aguantas? ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, Wario Man! ¿Qué es lo que opinas de esquizo? ¡A ver! ¡Respóndeme! ¡Ah, valiverga! ¡Más te vale que me digas que es la verga! Bueno, está bien. Prefiero que me relacen. ¡Ay, otra vez casi! ¡Así no me tocan las cosas! ¡Así no me tocan las cosas! ¡Así que ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! ¡Te esperamos! ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! ¡Ay, mire! ¡No, verga! ¡No te atores! ¡No! ¡Camino retardado! ¡Camino retardado que no tiene sentido! ¡De segundo a pinche! ¡Ay, es que este tipo no vale! ¡Mamada de verga! ¡No te gustó eso! ¡Listo, gané! ¡Ya vamos a...! ¡No! Esbirro ganó... ¡Estuvo fácil! ¡Ahí sí! ¡Porque todos son como tú! ¡Eres como yo! ¡Eres como yo! ¡Todos están diciendo! ¡Eres como yo! ¡Eres como yo! ¡Eres como yo! ¡Soy como yo! ¿Por qué les fue tan mal ustedes? ¿Eh? ¿Por qué les fue tan mal ustedes? No sé. No, yo sí fui porque me cayó varios veces. Sólo hubo un azul y creo que le cayó a Doom. Sí, me cayó a mí, me cayó en la fuente. Por suerte sí, sólo hubo un azul. Imagina, no me resulten en miedo. No y sí, sólo puedo. Porque soy... ¡Soy el Jaron! Pero un chino... todos los chinos hablan igual. ¿Sabes qué es lo peor, Perú? Que ahora con el avatar que tienes en Twitter pienso que siempre estás hablando como Bowser. Entonces leo los tuits como si te miras la voz de Bowser. Pinche Bowser con orejitas de mapache y su cola, todo rojo. Está bien curseado el avatar que te pusiste. Sí. Del capítulo donde tiene todos los poderes de pendejos. Sí. Y una bomba y la chingada pinche Bowser. Bueno, ese es el rey Koopa. No, yo no discuto. Soy el de un chino. En chino no discutimos con pendejos. Yo siempre he tenido una sola cuenta. Toda mi vida nunca me la he cerrado porque soy el de un chino. Un chino. El de un chino solo quiere lo que China quiere. El comunismo. Pues sí, qué pedo. Maldita sea, el comunismo sí funciona en China. En los reportes no, pero China sí. Pero nosotros sí los aplicamos. ¿Por qué es el comunismo real? El comunismo real de los chines. El comunismo real de los chines. El comunismo real de primer lugar. Me caí, así que ahí les va a todos los lugares. Espérate, déjame tirarse el esquizo. Ahí les va. Tun, tun, tun. Coni. Un chernito del futuro. Lo estamos follando hoy, machín. No, 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 no. Me dieron muy buenas. ¡Ah, vale, ya! Ah, qué bueno que lanzaron a azul, ¿no? Me salvé. Alguien le dio en el aire. En el culo. También. Ay no Donkey Todos la cagamos Hola soy Donkey Chino No se habla igual Que ni ver qué es ese tanto prendido en fuego Hola soy Donkey Chino No yo soy Donkey Chino Yo soy Donkey Chino Yo soy el Donkey Japones porque soy diferente a la virgen está cierto todo lo contrario todo lo contrario ay mamón primero me caigo por estar chiquito y no por leer es que yo soy de chingata yo soy chiquito por naturaleza ah pinche quimbo ah le di lol todo es de mierda quitate no el doble estamos en equipo hijos de la verga no me dejaron agarrar objeto tampoco uy te salvaste estamos bien reñidos ahorita que saquen la azul me voy a tener miedo ay no me hagas esto uy casi te sigo eh casi te sigo ahi va la azul mamón es enserio no pendejo es psicológico ah que mierda maturita ay la luma de mierda que bueno me encanta esa luma de mierda digo me encanta me caga esa luma de mierda ay no llego no por retardado pensé que se podía llegar con hongo no se puede quería probar yo creo que tiene que ser con estrella y luego hongo hongo si tiene que ser doble o el hongo dorado el doradito si no importa ahorita ahorita llego a primer lugar hijo de la verga ay no me pegaré ay le pegaré no mierda gracias buena puta madre bueno al menos va empezando la course y no fue al final es lo peor cuando es el final no te preocupes ahorita van a lanzar un azul más abeja poder minoritario casco poder minoritario no te salvaste puta no no uy casi me salvó de esa mamada casi pero no ahí va ah no van a ver ay uy puta no te vas a caer 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 esta vez no me ah no ahí va estamos reñidos aquí ah la virga tengo miedo no no vuelo si llegó el pendejo casi se cae casi si no echaba la acrobacia ya valía verga ay cuántas pinches bananas ahí a la virga fuimos nosotros dos creo oh no el pendejo el pendejo tan chiquito me choqué me choqué me choqué ya que virga pendejos los tres a la verga es que esta curva es horrible siempre me pego es que yo me lo memoricé ya lo sabía la primera siempre me choco pero ya las demás ya no pincha oveja ahí atrás a punto de yo no cangrejo pero chino ya dejen decir la misma voz ya no lo dice que no se mierda que je je soy chino que je je déjelo señor chino mardo chino mardo ¿qué? no cangrejo mire lo que está haciendo a los clientes mire lo que está diciendo a los clientes mire lo que está haciendo a los clientes que yo porque soy don cangrejo chino este es un restaurante ay ya me acordé ya me acordé de esta mierda ¿cómo se están haciendo la superpotencia? ¿imitando a todos o qué? pues sí es lo que los chiros llevan así ya se acordaron de esta ¿verdad? sí, sí no hay que ay está todo confuso está cagada no, vete a la verga ay no lo activé a tiempo ay, mi ganta madre yo sí me acuerdo ya, ya que veo esto es una cagada no quítese ya chinito no puedo y estoy chino no puedo porque estoy chino y no veo nada con mis ojitos de chino a la verga mega racismo eso es muy sucia what? what? me confundí ¿de racismo? ¿dónde estoy? ay, estoy me confundí what? me confundí tenía que ser racista con otro no, a Don Tevi le pasó no, a Don Tevi le pasó no, a Don Tevi le pasó vete a la verga ¿qué? what? yo tampoco lo entiendo era a la derecha no a la izquierda ay, esta mamala invisible ¿qué pedo? sí, también me confundí ay, pinche bitch ya llegó el Don Condon ya llegó Don Condon Don Don Condon ya llegó pero estoy el Don Condon chino estoy Don Condon chino que se la meto con el pelo creo que por primera vez estoy de acuerdo con Mario ya hay que deshacernos de estos chinos a esa verga primera vez ay, qué mierda por fin me escuchan es una invasión nos van a reemplazar a todos con copias más chafas biches de scroll a la verga que verga no, ya no, la voz qué voz te salió a la verga es que mira esta mamala no entiendo la voz de Derky del Duma Azul el Duma Chino el Duma Chino Azul ¿dónde está volviendo Duma Azul? o sea, qué verga estás cambiando de color ya no eres blanco eres azul en China el Duma Chino no lo castigan pero no lo ha sido blanco para empezar en Skype en cara de azul carbón no son carbón menos yo es más carbón que la mierda en China es bueno en Smash yo soy yo soy el Dek claro claro es bueno en Smash mira que yo soy malo no chingues en China no jugamos esas cosas de Smash jugamos Smash chino no perdi todo es que es cierto no perdi todo es que es incierto jugamos Ligo Play jugamos Ligo Play en su penteja es así pero chino pero chino pero pero Ligo Play es chino así así sí yo chino se va por Ligo Chin ah oh no puta me dieron una cocha roja no Ligo chino Ligo chino Ligo chino ¿cuál es eso mamada? de los chinos parece una liga de calzón chino que feo con oveja oveja no se pudo subir el puente que verga o sea pendejo es que chino es que chino oveja es chino mis ojitos mis ojitos no me dejan ver oveja me está cansando alguien ¿no? no sé quién es ah ah no puedo quitarle el longo dorado ah es la tos de mi oveja chino no llega a la mitad porque está chino y no juele vel ya valieron verga verga si valieron verga los tres ah que mamada ni siquiera iba a ser posible que alcanzaran o menos si a la chica esto es primero no llega la verga que triste porque está chino lo siento amigos no les gustaron mis motocicletas que yo les voy a mi creer son ritánicas pero chinas son bien chinas son como las que usaban pero chinas se las reemplace para cagarlos porque yo soy chino ¿cuántas le pusiste? cuatro ya la última y nos vamos a la verga xdxdxdxdxd agria ya sé cuál es este el de tren agria 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 ya me acordé esta es una cagada hasta a mí me cuesta no me acuerdo yo sí me acuerdo es una cagada la pista tiene un chingo de curvas esta mamada y es bien corta también me acuerdo que kiddoom si me estaba reñido son las plantas lo que te molesta no no eso no sea problema ahorita pasamos esto está chévere se me acordó me me caga esa pista es muy reñida esta mamada yo me acordé de esto yo me puché roquicón yo qué qué hice ahora va a decir existir existir ser chino ser chino y existir existir pero chino ni ah puta no se dice lenguaje culero por favor a los chinos entonces nos gustan los japoneses a los chinos decimos palabras diferentes ¿cómo se dice no? ¿cómo se dice que en chino? no lo sé ¿canchin chin? ¿no hicimos canchinchin? oh no mi puto crédito social vas a bajar no amiguito ¿cómo crees que se va a reflejar esto en tus putos de crédito? se llama el truco mira mira mis poderes especiales vergas a la verga las tortugas esas satánicas ven me alcanzaron a dar a mí ese fue oveja ese fue oveja no me dio oveja satánico tu gachina especialidad yo soy oveja chino por eso no soy cristiano soy diabólico la verga diabólico ayuro 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 eso es la religión china a la verga no lo es claro que chi soy el satanismo chino claro que chi es como el satanismo pero es chino claro que chi es el satanismo pero chino todo chino miren ya ay cayó samba chino pero siempre muy chino no ay hola ¿qué pasa? ay caliente los dos pendejos los dos cuchillos en la mano es como una batalla con cuchillos pero chino chino cuchillo chino ay me caí en chino porque son chinos ay también te caíste en chino casi me caigo en chino todos en chino a la verga ah puta adiós don cagón es que es un chino ¿quién ven primero? ah otro simio no te preocupes si no es un simio es otro ahorita cae el azul ah que hijo de puta hasta cagándote me cagas es que es cagándote me cagas si le dio el pinche este coprofagia de mierda le pegaron estaba girando pasé yo y me dieron las bananas que traía las tres te las comiste te comiste mis bananas es que es un chino ¿cuándo te casas con Bonnie chino? hasta a mi me dio asco eso ¿te gustó Harumi Bomba? y pues el bala lasas chinas no sale la azul a la verga la suplemacía chino oigan ya vieron ya vieron que ven en último el suplemacista chino pues si es el es el Mario peluchino que mierda gas bitch esto no es mi vida los chinos han estado más que cagando la verga solo me sale verde que mamá que mierda estos taquis chinos saben del orto no tienen nada que ver con los taquis originales son los taquis buenos porque son muy chinos ¿se te olvidó que salió este pepsi sabor taquis en china? aquí pero en china pinche don ya ganó la verga está bien adelantado no sé cómo lo hice pero igual perdí es que te empezaron a hacer bullying bien machín o sea yo sí me di cuenta te empezaron a hacer bullying bien culero me hacen bullying en chino que sí me di cuenta porque soy el duit chino que de primero pero igual ni gané que de segundo igual ganaste por un putito puta madre no acuerdas que te quedé décimo o sea quería sacar cien que hice pues se me hizo fácil porque claro estos son como tú son como yo ¿cuánto punto? ya no soy chino soy desvergüenza para los chinos eso no es para la china eso no es para la china me ganó mi mail sí te ganó una mujer ¿qué se siente? ¿sabes en qué te ganó más te ganó mi mail? en que ella sí tiene un tweet la meca de lauencia pero en China mira ahí ganan los monos ¿sabes qué es lo gracioso? los chinos son chiquitos como mi meta ¿qué pasa amigos? ¿no les caigo bien o qué? Ah, ya, vámonos Ya vámonos de este lugar chino Vamos a jugar Mario Party Pero no estamos en China Pero no podemos jugar Mario Party Porque Dub se atrase con los gameplays Así que pues adiós Por cierto, hoy estamos en el 2021 Pero chino El año nuevo chino Que se celebre En abril Muérete, por favor Eres casi tan insoportable como Luigi Coronado Preciado No, cállate, no hiciste a mi amigo Mira, en este año Que ya salió Hytale Estuvo buenísimo ese juego Ya me estoy adelantando No puedo creer que Hamlo sea un robot No puedo creer que haya salido Hit capítulo 5 No puedo creer que Hamlo sea chino No puedo creer que se haya confirmado Que el creador de Fortnite Si es un cómic No lo vas a entender Pero ya, eso acabó Adiós Adiós en China Ya soy su amigo otra vez Ahora soy comer Pero en chino Ok, comer ya Me voy a venir en esas Ok, comer Ya, ya se acabó Adiós No, amiguitos Comen Imagínense un momento De que tienen un antivirus Con esa voz Se ha detectado un virus Es que son puras mamadas Les voy a meter la bala por el culo culero ¿Cuál era? No sé Oveja rubia ¿Cuál es? Sunset Dale ese Ese control está muriendo No, es la que sigue No, abajo Ahí abajo Sunset Redbridge Primera pregunta ¿A quién de ustedes les gustaría Que la hermana de Ben Shapiro de Gótica Les aplaste la cara Con sus gigantes tetas O culo Mira, pues no es que me gustaría Pero si me tengo que sacrificar ¿No? Me sacrifico por el equipo Vámonos Yo acabo de ver a la mona Hace cinco minutos Y digo que sí Vámonos Ay no Ya soy inferior Porque tengo un control de mierda Ya no me acuerdo Ah, ya Uy Sexo ¿Anal? Sí Se ha detectado un sexo anal Mi chevo de mierda Ya, a la verga Mira, ni me importa si es condición médica O lo que quieran Me caga esa voz Esa es mi culera No se vuelen ni miso Yo me puedo volar de esquizo Este petejito Adiós, mundo club A la verga ¿Te imaginas? Prendes el antivirus Y se ha detectado Una amenaza pedófila En tu ordenador Oh, no Estoy viendo ¿Cómo es? Una amenaza pedófila En mi ordenador O sea, ¿qué pedo? Eh, acosa a virus pequeños A la verga Tocar virus pequeños No es bueno Tocar chicos Virus chicos No es bueno Tocar chinos No es bonito Tocar chinos Como chino Soy Wario Man Pero chino Soy Wario Man Pero como soy chino Hablo bien bombado Ay, claro Si uno chino quiere tocarlos Eso no es bueno Porque un chino te tocaría Porque todos los chinos Los quieren tocar Porque a mí Ahí va otro azul Oh, mis condolencias Se ha detectado En primer lugar Pedófila Pedófila Todos pedófilos Tiene que ser pedófila Ah, vale Verga Le pasó lo mismo Que asquízo Ah No importa Voy a llegar al primer lugar Al final Siempre lo hago Pendejo arrogante Sí, ahora ya puedo presumir Mi control no sirve Ah, pinche control De mierda Dios, chágui Carita el hongo Chágui, mi control Que mi Ah, casi Pinche oveja me lo esquivo Ah, no cogí el hongo Pensé que era una trampa Está satisfecho Vete a la verga ¿Cómo se supone que Vete a la verga? No No Rana Prefiero irme lenta o qué? No, es que sí Te conviene más Que alguien le diga al tú Que esto motion no es anima Que marioneta no es animación ¿Qué mamá es? Están ganando Que lo chico de edición encima Mira, graban las pendejadas Y ya No, verga Le meten animación encima ¿Quién dice ellos? Yo digo El que tiene un show de marionetas A ver El que tiene un show de marionetas de YouTube O el que hace videos con imágenes estáticas A ver ¿Quién sabe más? Te jodió, eh Te jodió a su Mami Mami Las marionetas son stop motion Listo, fin A la verga Esa mamada hizo como fuera en reverso No vale ver Qué bueno Lo que, lo de Rani No, lo de Rani Qué hijo de puta O sea, ya le dan argumentos Ay, no, de reverso No, o sea, iba con madre Y ahora voy en octavo Y luego agarro un objeto Abro un objeto y me dan una banana Y me dan una banana Es como, wow Ahora sí te lo ayudan ¿Por qué no le das tres bananas en vez de una banana? Y me caí ahí Qué bueno Sufre, puta Sufre, mamón Sí, fuera de caerse Sí, fuera de caerse ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos? No, 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 dice Es que soy más vergas que tú No, 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 no Ya todos caíditos No agarré nada Allá Oiga, ¿seguro que está en hard esto? No siento a los otros Ah, si cualquiera gana Me ponen en fácil Yo no juego videojuegos Ah, me caí ¿Pueden ganarme todavía? Estoy en la meta Estoy en la meta, mire, mire Voy a leer la siguiente pregunta ¿Hay algo que les genere comúnmente conflicto entre ustedes? Sí Cuando oveja no revisa a las mamadas Otra cosa, la comida Muchas veces ¿Por qué? Porque a veces no decidimos qué comer No, yo sé qué les genera Es un conflicto, es un conflicto al final Yo sé qué les genera conflicto Este, esquizo Dejaron mi cocina sucia Ah, sí, hijos de puta Los voy a matar a la verga Ah, pendejos Ven, este cochinario en una mesa Pero no, no se llama No se llama me dejaron Me dejó Me dejó Si ves, Doom Todo es tu culpa Todo es tu culpa, Doom Me cagas Seguramente Ah, esto es velocidad máxima, ¿no? No ¿Estás loco? No, pendejo Ya se dejó llevar Ya pendejo, se lleva todo Mierda Ya, calmados Todos ustedes juntos Ah Vente a la verga ¿Qué onda? Ah Ah Ya te vi, Dicón Ay, no, ya valí verga No lo sientes más rápido De lo normal Sí, sí, está más rápido No, yo no lo siento Porque voy en último Que sí, mierda Estamos en Sonora Y con Villakis Siempre estamos en Sonora Mira, los Villakis Son los indios Dime cuándo no estamos en Sonora A ver Ah, no puedes responder, ¿eh? ¿Cuándo estamos en Sonora? Nunca ¿No ves que ven? ¡Bájame! Fui yo ¿No ves que aquí en Ciudad de México Estrenamos en Sonora? Los Cacarotos Los Cacarotos Vamos a ser equipo, viejita Adiós, Cacarotos Los Cacarotos Le metí un vergazo Y le digo Es como a pinche Viguita Cacala, viejo Me escapé Ah, no No, qué mierda Se le va a caer la voz Ah, está mi mail No Quítenme a este Qué mierda, amigos Ah, ya dice amigos También Auxilio Ay, no, por favor Ese fui yo Me quiero recuperar Y luego Llegó un pendejo Como vuelve Fui yo Con mamá Me gusta destruir Infancias Toma puta Está bien culera Esta pista Porque te tienes que Mantener dentro Como toda pista Cualquier pista Pero está bien pequeña Como cualquier pista No Sí No me llevo Yo tampoco Pero gane Ya sí Todo el mundo Quítate Ahí viene Ahí viene Ahí viene Adiós Cacarotos Me pegó el pioja No Bienvenido al mundo Dejarlo Lamiéndote la oreja Esto es personal Casi puedo saborearlo Por cierto Hace rato Escuché de Takis ¿Qué? Ay, yo no estoy hablando Déjenme en paz No, yo no con hambre No Ya pendejos ¿Dónde están mis pelones Pelón Rico? Yo los dejé Paraná Ya fui dos cagadas O sea O sea ¿Dónde están? A ver A ver Pelón Pelón Rico Está bien rico Pero van a decirte Que yo soy un culero Y que no yo soy dinero O sea, pero no Ustedes se tragan mis pelones Oye, pendejos Quítate Ya va a la verga Mucha vieja Estás bien buena Pero quítate Chabuzer Junior Vete a la verga Quítate chango mamón No ¿Qué te dije? ¡Chango mamón! Te cagué Velo Velo Y ahora sí atrás No Ni llegué a la meta Se está burlando ¿Qué? ¿Cómo llegaste? Te socia Me cayeron todos encima Y me dejaron hasta atrás Aquí va otra pregunta ¿A Esquizo, Oveja y Haru Ya los han reconocido por la calle? No Ni lo han hecho No Ni a mí esa mamada Ni siquiera somos tan famosos No chingas No No somos tan famosos como Esquizofrenia natural Que siempre lo reconocen en la calle Siempre Y siempre lo arrestan Lo arrestan por Prieto Ahí va un negro Criminal Ay, qué arrestable Negro criminal ¿No estás ya? Sí Sí, yo lo escuchaba Pero no se grabó, ¿recuerdan? No se grabó Quiero decir, este, sí se grabó Sí se grabó Es que ustedes siempre van en merda Ustedes ven el vaso medio vacío Quieren ser vikingos Todos ustedes quieren ser vikingos ¿Quieren ser vikingos? Y aparte, o sea, yo estoy No sé qué es reconocible O sea, cambia de apariencia Doom ¿Quién te preguntó? Ahí te pregunto a ti, Doom La pregunta fue para nosotros Cállate, puta Está chiquito, Doom O sea, por eso nadie te ve Bueno, buen argumento Está chiquito, solo tiene 63 mil suscriptos Ah, eso es muy poquito Sí, es poquito, chiquito Chiquito, chiquito A la verga, vete a la verga, vete a la verga Vete a la verga Lo peor de todo es que conocen más a Angie que a Doom Hola, Doom Hola, Doom Hola Hola, Doom Ay, no agarré nada Ay, no, allá no era No Qué bueno Ya vi al chango, gente Ah, deja mi culo No, yo tengo al chiquito Ah, culo de chango, no Yo decía este pendejo, vete Me chocolate Te voy a restregar todo el chocolate Qué asco Se ha detectado un chef, pedofil Jaro, tienes todo el talento para ser un pedofil Mierda Adiós, Doom Adiós, Doom Lo me dio Maldita sea Voy a ir por acá Le doy una vuelta perfecta No me choqué ni una vez Ay, ese pinche simio, vete Ni un choque Soy bien merguloso Yeah Yeah Se ha detectado una oveja maricona Se ha detectado un pinche simio, mamón Se ha detectado un tren de aniero, perdero Se ha detectado el oveja Se ha detectado un furro maricón Yosuke Yosuke, ayúdame Yosuke Yosuke, ayúdame Yosuke, tu culito me gusta Tienes que agudizar más la voz, es un poco difícil Sí, es que no me sale el todo Ay, no me sale Me sale el mando de Donkey Kong Donkey Kong Ay, puta Me voy a matar Ay Ya Se creó que te sale porque te inventaste esa pinche voz Ya lo sé Es la voz de Donkey Kong ahora Ay, puta Queme el azul azul Ay 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 Ya, Marta Tranquilo No, aquí no estoy Me alcanzaron al pendejo Igual con la tortuga Porque me estoy adelantando a sus movimientos Tranquilo, Barco ¿Dijiste Barco? No ¿Dónde estoy? ¿Qué? Ayuda Listo, gané Ya gané Pregunta ¿Cuánto dinero para que se compren la Switch? Basta la verga Pero A ver, a ver, a ver ¿Cuánto dinero les falta para que se compren la Switch? Tengo Switch No tenemos capturadora Y nos faltan controles Buen punto Ya tengo Smash Tengo Mario Kart La capturadora es una cagada, la verdad ¿Cuestan como 3 mil dólares? No, o sea, al precio no me refiero Me refiero conectarla, es una cagada Ah, sí Necesita puerto Conseguida Tiene un chingo de puntos Esto no tenía HMI Ah, pero es que de todas maneras No, o sea, aún así necesita la capturadora Es que necesita uno para verlo y otro para grabarlo En respuesta a la pregunta serían por lo menos 3 mil 500 para la capturadora Y por lo menos Otros mil pesos para los controles Pues más, güey, tienen que ser este 2 mil 500 Por muy barato Mira, por lo menos Es que jugamos Dale Si donan 6 mil pesos a Doom Ya no jugamos en Switch Hemos jugado 4 veces esta mamada Y el juego Porque tengo el Smash Pero no tenemos el kart Así que faltaría el kart O sea, que tenía que ser 7 mil Para comprar Bueno, Haru ya aclaró Pero estos no dejan hablar 7 mil pesos para comprar un par de controles El kart y la capturadora Se los van a comprar, ya Preguntaron que cuánto necesitaban Y mañana te lo van a depositar Vas a ver A la verga Y en verga 7 mil pesos así en chingas No, no Me acabas de dar Ya sabes lo que me encanta No digas, no digas Una paliza Te dieron una chinga Te daré 10 chingas Te daré 10 chingas Si haces la reseña de YoYo Te daré 10 chingas Si me compras la captura El 4 en el chingón Hagamos algo Hagamos algo Si alguien le da Si alguien le da Este El dinero suficiente Para lo que necesitamos A Du Le damos una chinga La verga Chica Récord mundial Donaciones He invitado a este Este bichocio Hasta dona a él O sea, que verga No, me caí Ah, no me caí Cállate, puta ¿Qué significa? Burro Burro Así, con cámara lenta Burro Burro Ay, me sueltas justo Justo en el pavo Justo en el pavo Casi te da de la banana Te caes Se hacen todo Ya, no me la te pido Tampoco tú Se hacen toda la boca Vagina ¡Coño! La virga ¿Qué fue eso? Un rayo ¡Ay! ¡Ay! ¡Nani! No culia porque Tú chiquito Te ha caído Y yo me adelante Ya sé, capito Más ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy rápido! ¡Uy, demasiado rápido! ¡Lol! ¡Le esquivé un azul! Ah, no la esquivé Bueno ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Me lanzaron dos bombas! ¡Échansela verga! ¡No! A ver, rebasaron a dos personas No sé si eres Cristo o... Sí, era yo Y un... ¿Qué? Agarré el turbo Y me... ¿Qué? ¿Me afectó? No, es que había un charco de... ¡Bobesponja! Había un charco de... De tinta O de aceite ¡De aceite! ¡Ay, te ves, Bobesponja! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Deja de mamar! ¡Ey, yey, yey! ¡Bruja culo! ¡Bruja culo! ¡Ey, yey! ¡Copos de cabrón, señor calabardo! ¡Copos de cabrón! ¡Aaah! Pinche Doom se obsesionó con la bruja culo No, la mierda de... ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? ¡Copos de cabrón, señor calabardo! ¡A color, señor calabardo! ¡A color! ¡A color, señor calabardo! ¡No! ¡Oh! ¡Qué caca! ¡Pero no, Cangrejo! ¡Sus dibujos son bien culeros! ¡Iki, ki, ki, ki! ¡A color! ¡A color, señor calabardo! ¡Cien dólares por un dibujo de narujodo! ¡Ege, ge, ge! ¡A color, señor calabardo! ¡A color! Se queda mejor Así cobra más a color, el pendejo Sí, sí, es cierto ¡No es una mierda de dibujo! Lo peor de todo es que le han pedido un chingo de dibujos a color ¡Sí, verdad! Y rimas... ¡Ah, mira, Don Cangrejo! ¡No! ¡No, Cangrejo! ¡Me dio un belgado! ¡Ah! ¡No, Cangrejo! ¡Ey, que, 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 que! ¡No, puta, me dio un belgado! ¡Uy, yo, gay, señor calabardo! Yo te doy otro putazo Ah, ok La verga, ¿cuándo me va a dar? ¡Ah! La verga No, mi rimas es un chango abusivo Pero tú también eres un chango abusivo Yo no soy abusivo Soy el chango, pero no la abusivo No, no eres el pinche a ese traire Yo te elijo Solo eres mi perra explotable número uno ¡No, puta! ¡Ay, las esferas del dragón! ¡Será el fin nuestra! Intentémoslo con valor Unidos a Goku No hay que temer Al culo de Goku ¡Viva España, hijos de puta! ¡Ya, puta, puta! La onda vital ¡Ya! ¡Roja de mierda! ¡No! ¡No! ¡Roja de mierda! Dije roja de mierda Ya, ya, estoy oficinado yo con el grupo de culo Sí, pendejo de mierda ¡No! ¡Broja culo aplasta tu cara con su culo! ¡Yes! ¡Broja culo versus hermano de Ben Shapiro! ¡Broja culo versus la cara de Calciper! ¡Ya gané, puta! ¡Sí! Pregunta para Doom ¿Piensas algún día subir Doomplays de juegos de un solo jugador? No, no sé, pero... Fíjate que ya te lo han pedido varias veces, ¿eh? Sí, ya me lo han pedido, pero no sé Doom juega a Halo y lo explica Doom jugó a Halo y es castigado No creerás lo que dijo Mira, y no es Clint Bay Al final Al final te sorprenderá al final ¡Ah, cagada! ¡Pinche cagada de Halo! ¡No, chingamos! ¡Te sorprendió a Halo! De hecho, esto es un spoiler para los videos de Halo Todos son cagada ¡Fin! ¡Ah, cagada! Te sorprenderá lo que dice el final ¡Seis de diez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres de diez! ¡Mob Psycho es! ¡Tres de seis, o sea, siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dum! ¡Mob Psycho es! ¡No sé! ¡Acabas de hacer el video! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cagada de diez! ¡No, no acabas de hacer el video! ¡Ya se me está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos esquipeando al tiempo No, mejor a... ¡Se ha detectado! Vamos a noquear Vamos a noquear No puedo decir la palabra Porque si no, adiós Duple Un país pedófilo Un país pedófilo ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Ah, me muero! ¡Gochilas está... ¡Ay, no! ¡Gochilas está cocinando! ¡Ah, sabe! ¡A la verga! ¡A mí! ¡Woohoo! No, a esta nunca la hemos jugado, ¿verdad? No, a esta no Godzilla se acerca Los voy a rebasar Los voy a rebasar a todos ¡Es el camino amarillo, ranito! ¡Adiós a todos, putas! ¿Dónde está la pinche araña, culeros? ¡Dónde está la pinche araña, culeros! ¡Quiero mi araña de pendejas! Alicia en el país de las maravillas Alicia 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 En el país de las penevillas Sí, qué rico No, no, no Angie en el país de los penes ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver si le va a gustar Ya sé Cuando escuche esto, Angie se va a volver loca Ya ¿Con los penes? Sí A ver, dime por qué otra razón se va a volver loca Ah, tenía que ser el chavo Sí, te acabo de pasar ¡Se lo ha gustado, güey! Doom, haz la canción del chavo que se va del obesidad Canciones más tristes del anime de México Es el anime de México Pues sí ¡Ah, vete a la verga! ¿Qué fue esa mamá? ¿A dónde fui? ¿Qué fue esa mamá? ¿Dónde estoy? ¿What? ¿A mí? Verga, si es Alicia I'm so confused Oh, gato Gato Oh, no, es un furro de mierda ¡Aléjate, quetzal! ¡Ah! ¡Se masturben! Eso no estaba en el cuento Adiós ¡Ah, ahí está Ranito Morado! ¡Venga, le metí un pergazo al Ranito Morado! ¡Ah! No, tú no existes ¡Ranito Morado! ¡Ranito! ¡Ranito Morado! ¡Ranito Morado no te puede hacer daño! No existe ¿El purpurito? ¡Ah! ¡Me choqué! ¡Ah, qué verdad que está! ¡No! ¡Laberinto de mierda, no! ¡Ay! ¿Qué siguen ahora? ¿Jardín de rosas y cartas? ¡Ah, a la verga! Sí, justamente eso ¿Qué pensabas, insecto? Eh... ¿La salida? ¡Ahora, a la verga! Me estoy confundiendo ¡Ah, alguien habló! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Bellita Sun! ¡Me quieres a mí! ¡Qué mierda, amigos! ¡Qué mierda, amigos! ¡Bellita Sun! ¿Quieres que te dé el culo? ¿Quieres que te penetre con mi verdad? ¡Cartitas para lo que dice! ¡La verga no quiere! ¡Obviamente no quiere! ¡Qué mierda! ¿Qué dices? ¿Que te la meta por ahí en los oídos? ¡Claro! ¡Qué mierda! ¡Soy anisexual! ¡Ya come en paz! ¡Cállate y muere! Así que el pendejo puede revivir a la gente ¿Quién es Baby Mario? Sí, o sea... Nadie es Baby Mario, ¿verdad? Va en primer lugar ¡Amiguitos! ¡Los voy a coger! ¡Es un análisis de lo grande! ¡Pendejo! ¡Se han detectado! ¡Se han detectado! ¡Ese es otro pendejo! ¡Ese es otro pendejo! ¡Él no lo dice! ¡Ay! ¡Se han detectado! ¡Uno está aquí delicioso! ¡Ese amigo! ¡Quería ser bebé y participar! ¡Por lo menos si vas a decir una frase, dilo bien! ¡Mmm! ¡Mi pelo un pelo rico! ¡Mmm! ¡Pendejo! ¡Me encanta! ¡Me encanta lamerlos! ¡Todo el mundo acá junto! No, yo no Yo soy el único y diferente ¡Oh, no! El único pendejo con un primero, seguramente Sí ¡Qué verga! No tengo ¿Cómo sabes que soy pendejo? ¡Malda! ¿Cómo supiste, crack? ¿Cómo supiste, tío? ¿Cómo te enteraste, crack? ¡No! ¡Dum! ¡Tienes que... ¡Ah! Morí Morí de forma gay Recuerden, morir de forma gay es horrible Voy a contar una anécdota que me pasó ¿Gay? No, no es gay Bueno, medio gay, medio gay De repente estaba en la calle Y me dio hambre Y me comía la gente negra Listo Y me volví más negro Historia real, 100% real Soy súper negro Soy tan negro Soy tan negro que deberían donarme dinero A la verga Soy tan negro que debería robarle su auto Soy tan negro Soy tan negro que voy a... Miren, miren, miren Soy tan negro que voy a eliminar este video Y me lo voy a robar ¡Hijo de puta! Se lo robó Lo voy a robar y lo voy a vender más barato A la verga Así de negro soy Soy tan negro que tu mamá disfruta en mi cama Y me ponen los trece caños y la sombra Ya sé, pendejo, estaba haciendo la silla nomás Soy tan negro Soy tan negro Que ya no sé qué decir Que no dije nada Ah, qué negro Porque no sé leer Es que Doom nos prepara los guiones desde antes Ya se me olvidó mis líneas No sé que todos somos pinches esclavos a sus designios No, no se supone que somos las voces de Doom Que se las inventan Me mantienen porque yo les la ve el cerebro Así, sé mi himno Uno nomás así ¡Cállate, puta! No, chan No, he visto demasiado He estado demasiado en internet para saber ¿Pregunta ¿Para qué sirven los cintas? ¿Alguno de ustedes ¿Alguno de ustedes ha tenido o conocido a alguien con tinnitus? ¿Y qué tan jodido es? Yo tengo Bueno, ¿qué tan jodido es? Pues es que lo envío leve, ¿no? En un oído Pero en otro sí Y a ratos Dale ya Por eso cuando le hablamos no escuche No, de hecho sí No, es por distracción Checa ese mapa Es que está pendejo Es que está pendejo Es que siempre está escuchando música No, es que está pequeñito ¡Eh, amiga! ¿Te apendijo? Es como hace rato Le marco por teléfono Y luego luego que no me conteste Me manda ¿Vas a vivir? ¡Ay! Me golpearon ¿Ah, este sí es rápido? Sí, a la medida ¡Qué mamada de verdad! ¡Qué mamada de verdad! ¡Oh, verga! ¡Está bien rápida! ¡No puedo adivinar! ¡Ay! Me da turbo, o sea ¡Ya! ¡No! Yo se lo escucho ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué mierda! ¡Juro! ¡Ya! ¡Qué mierda, amiguitos! Los hongos son inútil ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué mierda, me dan eso! ¡Está muy confuso esta madre! ¡Ah! ¡Me golpeó el cuen! ¡No, puta! ¡En el otro lado! ¡Qué malo sea! No sé a quién le estoy dando Ni a qué estoy haciendo ¡Sí! ¡Yes! ¡Cuello mamado! ¡Yes! ¡Le falta este! ¡Déjate de darme esta mierda de hongo! ¡A la verga! ¡Qué pedo con esta zona! ¡Es mi culera! ¡A la verga! Se ha detectado una velocidad pedófila ¿Por qué una velocidad pedófila? ¿En qué sentido afecta eso? ¡Vamos a ser pedófila a la verga! ¿Ya todos pedófiles? ¿Cogen niños? ¿O sea que no sabes qué? ¿Una velocidad que se cogen niños? ¿Cómo es eso? Quiero saber, dices que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mentira! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Ay, ya, perrazo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No es tan gracioso! ¡No, disculpa! ¡No es tan gracioso! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Me dio! Todavía que no se... Te vi al lado y dije ¡Es mi oportunidad! Todavía que no se disculpa Me mata ¡No puedo disculpar! Discúlpate por ser una perra Con Tommy Por ser una perra Con Tommy ¡Ah, qué mierda! ¡Esta pista! ¡Es mi emegata! Voy en último ¡Lol! ¡Ya, ya, ya! ¡A la verga! ¡Ahí son tres! ¡Qué infierno! ¡Qué infierno! ¡Qué infierno! Yo no escucho Los sonidos del infierno ¡Ah, la vista! ¡Ah, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡No, y... ¡Yeah! 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 Toda cariosa la... La Rosalina dice ¡Eche, Rosalina! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sal de mi cabeza, puta! ¡Ahhh! Le crece el cerebro así todo No se masturbe No, la mierda Ya me pasó el chango, no No Ya vi oveja, ya vi oveja Oveja Dios No, no, no Oveja mierda, muérete Muere en primer lugar de mierda No, Esquizo ¿Qué me has hecho? No, ya me has hecho ¿Qué me has hecho, Esquizo? No soy un niño No, recuerda Recuerda que no me interesan los niños Este men Los adolescentes ¿Cómo era? Ay, ay, ay Nani ¿En serio? ¿Se llama así? Sí, yo lo sé ¡Me trabé en una esquina! ¡Me trabé en una puta esquina! A la verga Ni siquiera llegué Pregunta Ya no, Jaro Pregunta ¿Qué harían si descubrieran que son Rothschilds? Eso me recuerda Mantener a Doug Como de hecho ya lo hago Porque recuerda que nos lavo el cerebro O sea, yo soy el Rothschild del rico Y me van a mantener O sea, así de Rothschild soy Así de Rothschild Huevo Huevo Pinche mantenido de mierda ¡Me cagas a la verga! Huevo Huevo Ah, por cierto Una cosa graciosa En el servidor que estoy Siempre le hacen bullying a los mantenidos Dicen Vaya de trabajar hijos de puta Fíjate Todos están enfermos Y obsesionados con el puto Minecraft Y le dicen mantenidos de mierda Todo el pinche día Ahí jugando Minecraft Oh, mantenidos Eso me recuerda Cuando Europa Me mantenía Con esos impuestos Lo gracioso Lo gracioso de todo esto Eso me recuerda Cuando mantenía Es que en el servidor Se volvió popular Hacer ejercicio Hacer ejercicio Y estar mamado Se volvió popular En el servidor Jugadores de Minecraft Mamados Ahora sí Para cuando salga este video Ya están mamados ¡Ah, pinche oveja de mierda! ¡Ah! ¡Me esquivo! Lo voy a matar Lo voy a destruir ¡Ah! Te voy a matar ¡Ah, me chocó el Kun! Te voy a destruir Te dedico a la concha, puta ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sangre! 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 Ya, bendijo, ya Estaba imitando al señor Pelo Perdón Estaba imitando al señor Pelo ¡Sangre! Señor Pelón, Pelorico Sí, Pelón, Pelorico Sí, Pelón, Pelorico Sí, Pelón, Pelorico ¡Mi Pelón, Pelorico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acércate, miguito Pelón, Pelorico Es un neofobismo para Pochotro, ¿verdad? Sí, claro Pues obvio Obvio Quiero decir, no, no, no Son indirectas Son indirectas como esquizofía natural ¿Quién? ¿Cuáles indirectas? Alguien me llamó ¿Quién? ¿El que le quedó el saco? ¿El que le quedó el saco? ¿El que le quedó el saco? El que le quedó el saco Llamado Dumentio No tiene que hablar Yo siempre soy muy directo Con mis indirectas ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que tú No fuiste el saco ¿Ser una cagada o qué? Yo, que soy un negro asqueroso ¿Por qué? ¿Por qué dices una mamada? ¿Qué feo contigo? Pinche Jaro Mira, fíjate Fíjate que a todos nos echan mierda Por hablar de ellos Pero pinche Jaro A veces se pasa del miedo Es el que no le dicen nada Pinche Jaro Inmunidad diplomática De furros a la verga Es porque no les digo nada En el pinche Twitter O sea Es que nadie ve estos videos De mierda Ni siquiera los Dumplings Fuera de contexto Así le hago retipiosas mierdas También Pero es que en los Dumplings Se van más por cuando Parece que estamos haciendo No hay disintivinaciones sexuales ¡Qué mierda! Jaro, te voy a tocarlo concha La verga, sí Ya nadie habla de mí Ya cállate amigo No, eres una puta Sí, ya, yo me volví años A ver, vuélvete la bruja culo Vos de mierda ¿Me gumin culo? ¿Cómo es esto? ¡Qué rico! ¡Muere oveja! ¡Muere! ¡Ah, puta! Te voy a matar Te ha detectado De forma no irónica Esta vez Ah, por cierto Por si la pregunta De cómo hice que Angie Grabara cosas Es que vive en nuestro sótano La tenemos ahí encerrada Angie, cállate a la verga Nadie pidió tu pincho piñón Sí, ya verga, cállate ¿Qué tal si te está rentando? ¿Qué tal si te está rentando? ¿Qué tal si te está rentando? No, no, mi amores, no Qué bueno ¡No, hijas de la verga! ¡Me quitaron las rojas! ¡Hijos de puta! ¡Trailla roja! ¡No, Daisy! ¡No, Daisy! Sí, Daisy, sí No, Daisy, sí Sí, Daisy, sí Luigi, no ¡No, puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Por cierto ¡A tomar por culo! Si tuviéramos encerrada Angie De verdad Estaría explotando su voz A cada rato Pero como no la tenemos Pregunta Pregunta ¿Qué castigo? ¿Qué castigo Me ocurriría Si preparo pizza De helado De vainilla Este vato Te voy a dar Diez chingas Te voy a dar Diez chingas Si puedes probarlo A la verga Nunca mejor dicho Son nuevos Y la hace Y la pone en Twitter Y todo La verga Estoy valiendo Mega verga Siempre Y esa pinche Me viene Ahí A huevo Está bien caliente O sea Qué rico Pero no mames Es que anda poniendo Las tetas Ya que chingas Pendejo Ya te vino ¿Qué pedo con eso? Ay aquí la mete Ah me atropelló El camión De la basura Oveja está Triggered Con el camión De la basura Ahí va Ahí va Pinche Pinche Maldito camión De la basura Es una mierda Ay Me vas a pagar Amiguito Y se muere Es el camión De la basura Yo no te voy a pagar Un poco Nada Nosotros no le pagamos Al de la basura Porque es una perra Con sida Porque tiene sueldo Para empezar Más bien Él debería de pagarte Dice no Y no venías De hace Semanas Es por vacaciones 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 de verano Porque esto lo van a ver En verano Del 2022 Bueno si es que no pasó La tercera guerra mundial Para que sea rico Y famoso Claro que pasará Ah no Ya estamos en la tercera guerra mundial Desde hace un chingo Sí se me olvidó Oye ¿Les gustó Cómo volaron Israel? Qué bueno No lo reconocían Como un estrado Mira yo digo una cosa Pero tú te pasas De verga No no Amigos Esto me recuerda Cuando estaba en Israel Y de pronto A la verga No Ahora soy chica Ahora soy reseñador Se ahogó Se ahogó No Ahora estoy reseñando Qué verga Para otro lado Qué verga contigo What? ¿Por dónde es? Eso es un atajo No No me hagas un atajo Estoy en el infierno Qué verga Ah me aplazó un carro ¿Qué gameplay tan satánico Amigo? Deberías matarte Eso me recuerda Ya no te recuerdo nada O sea que mierda Eso me recuerda En los campos de concentración De China Antes de que te vayas Stacy ¿Quieres morir? Claro Por supuesto Agarré un cuadro Y no me di objeto ¿Qué? Bueno Dale Apu Dale Apu De hecho le voy a dar a Pitch Muere puta No, no, no señor Ah la maté La maté a Pitch ¿Quién está en primero? ¿Cuánto emprenderán esos? Ah ya vi Ya lo vi Ah nació en marmograma Mis condolencias Mis pinches Cagalencias Don muere Qué verga peluda ¿Te gustó? Y me arrebasaron ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Lo estás sintiendo ahora Don Cangrijo? ¿Lo estás sintiendo ahora Don Cangrijo? No se lo pudieron tirar Cuando me arrebasaron No, no, no Tirárselo al Dune Todo por reseñar Caricaturas mongólicas Digo Mongólicas Ah, me tiró ese mongóloide Todo por reseñar mobpsychos Y ponerle 6 de 10 Ah, ah, puta ¿Por qué me escritas un fuerte Steven? Steven Steven ¿Steven? ¿Qué? ¿Estás ahí Steven? ¿De qué están hablando? Cállate puta Mi Garnet, pendejos A ver Garnet es puta A ver, díganmelo de frente Tú no cuentas A ver, díganmelo de frente Te lo veo en frente Garnet es una perra con sida No, no lo cuentas puta A ver, díganmelo Ya lo dije Tú no cuentas Yo sí cuento A ver, el superior El superior de esquizo El superior de esquizo Hasta ahí se parece una mamada Oye, si es al revés Entonces Ah, no, es que si esquizo lo dice Se la paso Pero Ustedes pendejos A ver El dios esquizo El dios esquizo El dios esquizo La verga El dios esquizo O sea, el pendejo Va a salir una imagen De Jesucristo con mi cara O sea, un pinche comentario de oveja Y ya cambió totalmente De videridad El pendejo Sí, o sea Mamón Un comentario El pendejo ¿Dónde está Doom? Ah, bueno, ya murió Adiós Ya no llegué Pregunta Pregunta Aquí va la pregunta ¿Las películas Curse de Moji Son mejor que el anime moderno? Sí Sí Por mucho Lo perdí todo Estoy nalgando A la bruja culo Ah, ya se acabó Ah, pinche esquizo gay Ya, no les valga esquizo Ya, póngales más Espérate Toma tu puta Toma tu puta meca De la ilustración Eres mi perra explotable Número one Esquizo fuera de contexto ¡Cállate, puta! ¡Cállate! Perturbador Queda en el número siete Número siete Ranito ¡Eh, putas! ¿Qué pasa? Crítica la Crítica la Crítica la Mira, Baby Mario Es un cien de diez ¿Qué? ¿Otra copa o otro juego? Cien patas Otro juego ¿Entonces qué? ¿Otro juego? Vamos al Smash Bueno, vamos al Smash Adiós, putas Nos vamos a Smash ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!